hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo gameplay de monigote blast hd es un juego como contra extraigo así pero es como a ustedes van a ver ahora vamos a jugar aventura vamos a poner fácil me pide la resolución del juego voy a poner en así nomás creo que está grabando ahí no si bueno como ven está grabando ahí cargando nivel la 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 y bueno como ven es así el juego es una mierda pero bueno me dijeron que lo juegue que gana bueno me quedé con cuchis me gasté todas las balas sin querer ahí están las balas acá me va a aparecer uno por acá acá también me va a aparecer uno ahi esta ahi lo mate a ver esto que es bueno no se abre me queda el cuchis me mato bueno voy a intentar nos queda algunas vidas no quedan hay que ir al mismo lugar y matarlo puta madre vamos al mismo lugar ahí tenemos balas no no da nada bueno bueno nos quedan 22 balas por ahora si les gusta los juegos les dejo en la descripción y bueno y agárrenselo que se yo a ver o está no ahí está no ahí está ah estaba acá el otro cuchis No No, 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 no Ah, la maté a Cuchi A uno arriba Bueno Vamos de nuevo Tres vidas nos quedan Ahí está Tenemos bala Vamos por acá, vamos por acá Como en el juego está bueno Algo de bueno tiene La concha de tu madre Bueno Eh, sí, para mí Ahí está Bueno Como dije, es bueno el juego Por lo menos Pero ahora Le cambiaron las gráficas y todo Y ya tiene mejores gráficas en color Acá había una arriba Acá había una arriba Y ahora Ah, bien Tengo que saltar acá Ahora Saltar acá 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 tengo más vida Checkpoint Checkpoint No sé qué es eso Pero El Cuchi es el Me ha matado Bueno, tengo el checkpoint Así que No sé qué es lo que No sé qué es lo que Me mató Bueno, nos queda una vida, loco Necesito concentrarme para jugarlo Y bueno, si lo querés Andale a la descripción, pibe Y no me rompa los huevos Y si no lo querés, no lo quiero Bueno, no sé qué hay que hacer ahora A ver Vamos a subir la escalera Bueno, no hay que hacer nada A ver, la flechita Donde dice La flechita me marca ¿Eh? 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 Ah, ya me tiene la flechita Bueno, bueno Bueno, bueno 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 Vamos a ver que tenemos que hacer viejo A ver esta mierda Ah, acá Que hago boludo A ver esta Bueno Vamos a dejar el gameplay acá Si te gusto comenta Si no te gusto andate a la mierda Porque a mi tampoco, no me gusto Es que no se como pase a este nivel A ver para jugar Vamos a meterlo acá Ah, ya entendí Pero bueno, vamos a dejarlo para la próxima Nos vemos en el próximo video Y bueno, si te gusto ya sabes Así que bueno Nos vemos en la próxima Y bueno Y chau Te veo otro día A re loco Y chau